Nuevamente nos vamos a conectar mediante videoconferencia con el doctor Carlos Lugüe. Él nos va a exponer el tema experiencia para medios complementarios de pago, monedas electrónicas. Muy buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Buenas tardes. Me escucho perfectamente. No sé si ustedes me reciben bien. Sí, lo escuchamos perfectamente. ¿Un poquito más de volumen? Sí, digamos. Puede seguir hablando para ver si le escuchamos mejor. Bien, desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Quiero felicitar a los organizadores, agradecer personalmente estar aquí presente y además transmitirles el entusiasmo que me produce haber escuchado ya de hace un tiempo las ponencias y el motivo de la reunión porque me siento parte de un movimiento que con mucho esfuerzo está buscando cambiar algunos paradigmas. Así que comparto con algunos amigos este común idioma que estamos intentando difundir y poner en ejecución. Así que, bueno, quería hacerles también partícipe de esa sensación y de ese sentimiento que tengo. Me resultó muy interesante y con esto empiezo a observar en las distintas exposiciones, las distintas aproximaciones y ángulos que tiene la materia, no sólo de nuevos medios de pagos, sino del fomento de la actividad económica y social de determinados sectores, digamos, más desfavorables a través de nuevas herramientas y nuevas formas como las que se han estado viendo. Entonces, yo quisiera hacer algunas observaciones para agregar valor en el estrecho tiempo que tenemos a través de las experiencias que son conocidas y hacer algunos comentarios. El motivo de mi intervención es justamente la experiencia para medios complementarios de pago y en la materia de moneda electrónica. Voy a empezar, en realidad, por el final. Mi idea es hacer una introducción sobre la estructura del marco teórico y el marco práctico en el ejercicio de los sistemas y herramientas monetarias. También hacer una historia de la cultura y nuestro pensamiento económico, que es muy tradicional al respecto, para que se vea un poco actualidad y proyectada al futuro. La idea es ver, en principio, que el estado de situación hoy es una explosión, digamos, de novedades que vienen de la mano de la tecnología, y en particular en el caso de las monedas electrónicas, el caso paradigmático de las, se llama criptomonedas o monedas electrónicas, como el caso del Bitcoin. El Bitcoin tiene una tecnología que se llama blockchain, que hoy está en un crecimiento explosivo en todo el mundo, y seguramente algunos de ustedes sabrán que el nacimiento de estas criptomonedas, de las cuales hay una cantidad cada vez mayor, son monedas de tipo electrónico o internacionales, no están reducidas en un espacio geográfico, y que el origen y el motivo de las mismas es salir un poco de los sistemas monetarios, de los bancos centrales convencionales, y darle seguridad a las transacciones mediante un proceso que se llama minado, o la resolución de algoritmos numéricos, en el caso del Bitcoin, a través de computadoras de mucha potencia, que van resolviendo algoritmos, problemas matemáticos, digamos, y cada 10 minutos se va produciendo una dimisión sistemática de monedas dentro de un sistema cerrado, pero que es transparente, porque bueno, la novedad que esto tiene es que no está centralizado, digamos, en un punto, sino que todas las computadoras en todo el mundo que están participando, están leyendo en hojas de balance y que están depositadas en cada computadora, todas las transacciones en tiempo real. Esto creo que quizás muchos de ustedes lo sepan, pero quiero ponerlo en contexto para ver que esta tecnología, que se llama criptomoneda, porque asegura la veracidad y validez de las transacciones, se está utilizando no solo ya en el área monetaria, sino en la logística, en las grandes empresas de transporte, en la información, y el crecimiento es tan grande, por ejemplo, en este último año, que tenemos que Microsoft ha desarrollado herramientas para blockchain, que es la tecnología que se utiliza, con open source, es decir, el código abierto, quiere decir que es libre acceso, y de las 50 clientes y compras que se habían analizado hasta el mes de diciembre pasado, a este mes allá, apenas en seis meses, ya han saltado más de 5.000 usuarios nuevos de blockchain, es decir, empresas o comunidades que usan estos sistemas de intercambio de moneda de información para poder transaccionar, evaluar o definir distintas actividades económicas. Es importante, entonces, mencionar que dentro de este movimiento hay distintas monedas con distintas características. Señalo esto en paralelo a las exposiciones anteriores que han hablado, una de ellas, el concepto de monedas complementarias y monedas sociales, y en otros expositores sobre sistemas, plataforma de pago y, recientemente, dinero electrónico. Son todos sistemas paralelos que tienen distintas funciones, que todos nos pueden servir a distintos fines o a los fines que definamos. Primer comentario, entonces, que quiero realizar como conclusión es que, bueno, depende de lo que nosotros querramos realizar con los objetivos políticos o sociales que tengamos, es la herramienta más adecuada que vamos a utilizar. Con esto quiero decir que, a través de tantos años de uso y búsqueda de exitosas prácticas en el uso de monedas complementarias o sociales para favorezar a las clases o a los sectores más desfavorecidos, hoy tenemos que, hay experiencias exitosas y otras no tanto, pero todavía entiendo que nos está faltando un cuadro, digamos, una estructura teórica, manuales de texto que incorpore esto de forma sistémica. Esto está todavía, creo yo, en deuda y toda esta explosión de sistemas que estamos viendo desde distintos puntos de vista carece de un marco ya no solo legal, sino como algo teórico. Por eso propongo hacer un recorrido, ahora sí, histórico, para poder poner en contexto esto que mencionamos y la serie de experiencias que nos han relatado los expositores anteriores. El contexto, entonces, en el que me gustaría poner el uso de los medios complementarios de pago está en la zona de nuestra historia. Es decir, quiero evocar aquí al pensamiento económico americano, a los pueblos ancestrales, a los pueblos originarios, que ya usaban, antes de la venida de los europeos, las monedas de la tierra, como ustedes bien saben. Había un sentido, por supuesto, de lo ecológico, de lo cosmológico, y una integración del hombre a la naturaleza y a sus pares en un sentido comunitario. Esto es bien sabido por las culturas autóctonas, sobre todo en toda América, pero en Sudamérica particularmente aún viva, en nuestros distintos países. Y esto ha dado origen a estas prácticas, tanto económicas como sociales, actualmente vigentes. Con lo cual yo creo que esto habría que ponerlo en valor de forma complementaria con el sistema convencional monetario vigente. Esto es un poco lo que ha ocurrido con los sistemas de los clubes de trueque, de las distintas monedas sociales, en mi entendimiento, para significar. Esto habría que darle un nivel sistémico mayor, y esto ha ocurrido en la historia a través de distintas experiencias, y quiero rescatar el caso de las misiones jesuíticas, allá por hace ya 400 años, que durante 200 años promovieron el desarrollo de lo que hoy forma el territorio de Argentina, Paraguay, el sur de Brasil y Uruguay, con casi 400 localidades, que de la nada formaron un auge económico muy importante. Eso dio origen a la nación del Paraguay, que fue una nación industrializada y potente económicamente, y quiero señalar que aquí lo que se utilizaba era el trueque. Paraguay se convirtió en una nación industrial, y en ese momento no había oro, no había plata, porque en esas zonas no son zonas mineras, y sin embargo ya era una gran prosperidad económica. ¿Y qué fue lo que pasó? Y este es el principal mensaje que quiero transmitir hoy aquí. Acá en la Argentina usamos la expresión gato por liebre, ¿no? Nos querían vender un gato por una liebre, y lo que creo que hoy debemos empezar a estudiar es la diferencia ya resuelta en la historia entre lo que es un sistema metálico de dinero, lo que se llama la teoría del valor, por el cual la moneda le da valor a las cosas y no las cosas a la moneda. Es decir, que no importa lo que se utilice como medio de cambio, sino la actividad económica subyacente. Y esto es importante distinguir, porque si no caemos en algunas confusiones en la materia, como ser que todavía es necesario utilizar el oro o la plata como medio de intercambio como moneda, y observamos en las monedas electrónicas, caso el Bitcoin y otras que usan tecnología blockchain, que por tiempo no lo podemos explicar, pero hablamos de criptomonedas, que terminan funcionando como commodities, es decir, que suben y bajan sus valores, a veces se especula con ellos, y terminan cumpliendo o teniendo los mismos efectos que el patrón oro. Entonces, sería importante definir primero cuál sería el objetivo de una política económica y social destinada a un territorio o a un sector. Nos puede servir o no nos puede servir el Bitcoin. Y me parece que tiene otras funciones, son monedas internacionales, y no sería este el lugar o el Congreso apropiado para hablar de transacciones internacionales. Nuestro interés es el desarrollo local, el de nuestras comunidades y economías nacionales, con lo cual los sistemas monetarios tienden a creer deben ser más cerrados, apropiados por la comunidad, tanto por los usuarios de sectores territoriales como sectoriales. En este sentido, entonces, y volviendo a esta tradición de las misiones jesuíticas y los pueblos originarios, tenemos que, en el pensamiento de la burguesía americana, podemos detectar la existencia de un pensamiento económico suramericano, postura que entre varios conocidos intelectuales de distintos países sostenemos, y que inclusive es anterior al europeo en varios aspectos. Tenemos en la Universidad de Chuchisaca al gran oidor Juan de Martienzo, que fue el originario creador del sistema de la teoría de los precios, en el siglo XVI, 1547. ¿Por qué digo esto? Porque este pensamiento americano que crea la teoría del sistema de los precios, que un académico argentino llamó la escolástica indiana, o el tipo Pescu, se traslada a España, a la escolástica española, y luego a Europa, para crear lo que se llama conceptualmente la economía moderna. Más modernamente tenemos a Gessler y a Keynes, para poner un ejemplo, en donde vemos que para salir de la crisis del 30, Keynes adopta la teoría de los precios, Silvio Gessler desarrollado en Argentina, que 30 años antes había tenido un problema similar de convertibilidad con el oro, abandona el costo del oro, y Gessler, con el apoyo de un banquero argentino llamado Torquins, que genera un modelo teórico en el cual la base monetaria es el sistema de precios, la teoría de los precios, y por lo tanto, había precios relativos y una canasta de bienes, por lo cual se medía un índice de los precios, de acuerdo a la cantidad de producción o tipo de bienes que se producían en la economía. Ya no se medía esto por el patrón oro, sino por lo que se llama índice de precios. Para simplificar esto, después pasa a Europa, quiere decir que nosotros tenemos antecedentes de innovación y creatividad en este tipo de cosas, porque nosotros nunca tuvimos grandes instituciones bancarias, ni éramos los beneficiarios del comercio internacional del oro, y sin embargo, generamos nuevas herramientas. De esta misma forma, hoy podemos rescatar nuestras experiencias, no solo en el caso de las conocidas monedas que en la crisis argentina del 2001 dijeron al Club del True, que ya era en 1995, donde 2 millones de personas de forma directa y 5 millones de personas indirectas que utilizaron un sistema de intercambio sin estar, digamos, regulado por el Estado, sin patrón oro, de forma espontánea y sin estructura, y que según dicen, en realidad, cae por intereses políticos, porque podría haber seguido funcionando. Es decir, que acá tenemos sistemas monetarios que crean riqueza para 5 millones de personas, que funcionan sin inflación, pero que no tuvieran soporte político o estructura sólida. Quiere decir que si podemos conseguir el apoyo político y la estructura de funcionamiento más sólida, el impacto puede ser muy importante y creo que es un poco lo que estamos buscando. Entonces, en estos modelos, lo que quiero rescatar ahora como propuesta y en lo que evidentemente Ecuador creo que es un país que ejerce un liderazgo desde hace ya mucho tiempo y en un sentido correcto en la orientación de las instituciones que va promoviendo, es el caso del banco suizo, de la banca suiza BIR, que hoy se mencionó más temprano, que es un sistema de crédito mutual que está formado por hoy en día 60.000 pymes que tienen una moneda propia, un sistema monetario propio independiente del Banco Nacional Suizo. Es un sistema de monedas sin interés, es un sistema de intercambio también informatizado desde hace muchos años, pero que además tiene 80 años de historia. Como algunos de ustedes sabrán, este sistema en realidad es un sistema de trueque y es un sistema de moneda que se basó en la teoría de Silvio Gessels porque los seguidores de Gessels en Suiza cuando Gessels vuelve a la Argentina y promueve el uso de esta moneda sin interés y la oxidación. En aquella época, la crisis del 30, en el 33, los artesanos y las pymes suyas decían emitir su propia moneda como fue en otros lugares de Alemania y Europa. Recuerden que en esa época, después del éxito que tuvo una moneda local que se llamaba el Bergel, que algunos habrán escuchado hablar, el reclamo por el uso de monedas complementares y locales explotó en Europa y hubo 500 alcaldes que pidieron su moneda propia y el Banco Central de Austria las prohibió lo mismo que en otros países europeos. Lo mismo pasó en Estados Unidos, pero en Suiza no. En Suiza fue subsistente en BID y fue creciendo. En el año 2008, en la Academia de Artes y Ciencias de la India y en otros congresos como de Ingeniería Electrónica se han reconocido expresamente en sus documentos oficiales que este sistema monetario del BID ha sido una de las causas proverbiales de las razones de la proverbial estabilidad suiza donde además de no inflación tienen casi pleno empleo en forma tradicional. Y lo que no se sabe es que Suiza en realidad tiene tres sistemas monetarios paralelos. El sistema internacional, es decir, al estar el Banco Basilea que es un club privado de bancos centrales y manejan como centro financiero internacional cantidades de dólares, euro dólares, parte de la economía como pariso. ¿Cómo habla? Sí. Después tenemos el Franco Suizo que está regulado por el Banco Central Nacional Suizo Y el BIR, el BIR significa, el nombre del banco es BIR Schaffring, que quiere decir en alemán, perdonando mi pobre pronunciación de alemán, anillo de economía libre, es decir, una moneda libre de interés. Entonces, los socios de las 60.000 pymes se prestan entre sí mediante créditos mutuales, es decir, sin emisión de moneda, yo te vendo una máquina de herramientas, un insumo, por lo tanto el sistema me genera un crédito a mí que yo puedo usar contra otro miembro del sistema. Y ustedes imagínense la integración insumo-producto en 60.000 pymes, tanto industriales como agrícolas o de distintos tipos de sectores y oficios, que puede generar potencia en una economía. De modo tal que además de no tener costos financieros, integran plataformas productivas, integran una plataforma de información para generar estadísticas y administración integrada. Y por supuesto que al haber sido permitido por el Estado Suizo durante tantos años, ha generado empleo y riqueza de forma permanente. Este creo que es el modelo más exitoso, es el modelo que en distintas escalas se han intentado copiar en lo que nuestro conocido amigo Miguel Chuzuki-Girota, que es muy conocido, digamos, en el ambiente del estudio de las monedas comunitarias, ha señalado en varios aspectos, como el Banco Parma en Brasil, o el Tronco Bank en España, o el Kim Gauer en Bavaria, en Alemania. Son distintas variantes de sistemas de crédito mutual en los que Ecuador también tiene ya una importante experiencia, pero que buscamos subir a un nivel superior. En este sentido, de acuerdo a cómo nosotros cataloguemos esta metodología, podemos, y esto quiero que también sea una materia posible de reflexión, tener un sistema que esté integrado a la economía informal convencional, o que si no sea un sistema residual para quienes están afuera del sistema, y termine siendo algo más producto de asistencialismo, o de sectores marginados, y no activos miembros de la economía, como es en el caso de los distintos modelos que se han analizado. Por lo tanto, creo que, volviendo a la experiencia concreta de Ecuador, y lo que escuché de la plataforma del Renatipse, y lo que es ahora la supertienda Ecuador, son metodologías que van en este mismo sentido, que deben continuar, en su primer paso, evolucionando e integrarse, para que dichas plataformas, con la tecnología que hoy nos es permitida, puedan integrar información, sistemas y medios de pago propios, que los socios, una vez que se convocan a través de cámaras, o mediante distinto tipo de asociaciones, se permita la integración entre ellas, y el uso de estas plataformas, tanto para intercambiar entre ellas, como para vender hacia afuera de su circuito económico, y enriquecerse, digamos, en forma colectiva. Estos conceptos, es importante ir analizándolos, ir construyendo sobre ellos, porque estamos realmente en un nuevo comienzo. Ecuador también ha tenido el liderazgo de proponer, no solo la constitución del Banco del Sur, sino de la moneda Sucre. El Sucre, justamente, es una moneda de intercambio regional muy importante, que se propone para todo el área sudamericana, y justamente es una moneda de compensación. No tiene respaldo enorme, ni en blockchain, ni en bitcoin. Es un sistema de contabilidad. No generan intereses, sus saldos deudores. Esto, y esto con toda confianza, es casi como un sistema de las misiones jesuíticas continental, donde si le subamos tecnología y cultura, tenemos una cantidad de información y de posibilidades culturales y económicas formidables, que mediante una adecuada administración y gestión, evidentemente es una plataforma de crecimiento, y en nuestra opinión, no debería ser competitiva con el sistema de los bancos centrales o la banca formal, convencional, sino complementaria de la misma, para no entrar en conflictos innecesarios y porque las mismas se pueden fortalecer mutuamente. Es decir, que la banca o los sistemas monetarios complementarios ayudan a solucionar aquellos problemas que la banca central o convencional no puede resolver. Pues ya sabemos que los bancos le dan crédito al que no lo necesitan, a los ricos, más crédito. Al que lo necesitan, como no tienen capacidad de repago, no se lo dan. Entonces, tiende a polarizar el problema de concentración que pretendemos solucionar. Para eso estaría la llamada banca complementaria en los términos que estoy intentando exponer. Ambas pueden entonces intercambiarse. La banca de inversión internacional, más allá del problema de las multinacionales, tiende a generar la posibilidad de invertir en divisa internacional y comprar tecnología, pero nosotros, desde lo regional y desde lo local, complementar con nuestra tecnología propia e ir adquiriendo aquello que no tenemos y comenzar mediante un sistema de mercados, digamos, parcial, vierte, abiertos, integrando regiones, bueno, distintos niveles de producción y distribución, mediante una gestión concertada. Esto hoy es posible, creo que es un poco lo que se está apuntando con lo que estamos viendo. Hemos visto hoy distintas alternativas que adecuadamente estructuradas realmente nos salen nuevas posibilidades. Y nuestras posibilidades, y con esto quiero finalizar para pasar a una pregunta, nuestras posibilidades están en nuestra historia, están en aquello que fuimos y nos olvidamos, ahí está nuestro futuro, en lo que ya fuimos. Y esto tiene que ver, como dije al inicio, en la existencia de una cultura propia, que ya valida el ecológico. No necesitamos que esté de moda por los partidos verdes europeos, algo que ya vive en nuestras conciencias, de todos nuestros países, que sumado a la tecnología que trajo el siglo XX y anteriormente, la cultura europea tras España, integrándose de una manera o de la otra, con existencia, recordemos que las culturas anglosajonas, como Estados Unidos, desplazaron o mataron a los pueblos originarios, no hubo una integración social como tuvimos en Sudamérica. Por eso yo creo que, adecuadamente monetizados, nuestras posibilidades culturales y económicas son distintas y superiores en ese sentido a las de otras regiones, por las posibilidades que tendríamos si podemos desarrollar y monetizar los pueblos, y estamos fuertemente desmonetizados, con este nuevo tipo de sistemas. Si las posibilidades son grandes, hace falta conocerlas, confiar e integrarse, digamos, mediante sistemas de gestión acordados de distintos sectores. Creo que si nosotros agregamos en aquellos pensadores económicos y en estos sistemas monetarios, que además de lo que mencioné como el jesuítico o de la economía de la reciclosidad andina, lo ponemos en valor y lo actualizamos al día de hoy, el potencial es muy grande. Tenemos esa historia, tenemos la estructura metodológica y teórica, la tenemos que poner en valor y necesitamos, o sea, no tan solo el esfuerzo de las universidades en este tema, sino el de los gobiernos y en las instituciones regionales que promuevan estos nuevos paradigmas. Lo tenemos a la mano, falta solamente la difusión. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y creo que como hay muchos temas por favor, me gustaría escuchar algunas preguntas para complementar alguna opinión que ustedes puedan tener, pero básicamente decirles que hoy en día está todo en cuestionamiento y las posibilidades son diversas. Hay que tomar la decisión política y poner los valores que buscamos para decirle herramienta más adecuada para los fines a los cuales nos convocamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Agradecemos su intervención. Dígame. Quería mencionar, finalmente, con algunos de los asistentes hemos hablado, hemos publicado un libro que se llama Keynes y Hessel, donde se hace un raconte, un pensamiento económico americano, que llamamos del río de la plata y de la economía indina, donde vemos el origen de la teoría económica moderna y pretendemos que dichos valores hagan un salto, digamos, de calidad metodológica para este siglo XX, ¿no es cierto?, con este tipo de tecnologías. Doctor, doctor. Pero creo que necesitamos todavía más discusión y más herramientas. Doctor, sí tenemos una pregunta. Doctor, tenemos una pregunta. No sé si me escucha. Sí, sí, perfectamente. Le van a hacerle una pregunta. Adelante, por favor. Sí, es una pregunta muy concreta, Carlos. Saludos. Freddy Trujillo, de la Super Control de Poder del Mercado. Saludos. Me gustaría saber cuál es tu criterio respecto al Bitcoin. ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, son salidas que efectivamente se enmarcan también dentro de comunidades o ciertos círculos también privados, pero que de cierta manera pierden una cuestión también que es elemental, que es la moneda como un bien público también. O sea, tiende también a distorsionarse. Y en ese sentido me gustaría saber, digamos, si le ha seguido al Bitcoin y más o menos en perspectiva cómo ves, digamos, este tipo de instrumentos que pueden seguir apareciendo en el futuro, ¿no? Me parece una excelente pregunta porque creo que generalmente no nos cuestionamos o la comunidad no se cuestiona de qué se trata y en realidad lo vemos como una novedad que si bien lo es, repite muchos patrones del sistema monetario convencional. Es decir, la escasez, el costo, la dificultad, digamos, de su emisión y finalmente, quiero ser directo en la pregunta que me haces, es que yo tengo que generar un valor que está en el Bitcoin, que tiene que ver con la energía y el trabajo de computación y de procesamiento que fue necesario para crear esa moneda, que se llama Bit, justamente moneda Bit. Es decir, que estamos creando un valor objetivo siguiendo la teoría del valor, es decir, como si fuera un patrón oro. Y lo que yo entiendo es justamente lo contrario, que los bienes y servicios de una economía o de un territorio son los que le dan valor a la moneda. Lo que nosotros tenemos que hacer es monetizar los bienes, los servicios y los saberes que tenemos en nuestras comunidades para vendernos entre nosotros. Y medio de cambio es una unidad de cuentas, simplemente, o un medio de cambio. Por eso hay que disociarlo de la función ahorro, que también tienen los activos financieros o puede tener la moneda mediante el depósito en un banco, un plazo fijo, mediante el ahorro legítimo del resguardo de activos. Lo que tenemos, necesitamos estar en la teoría económica que nos enseña la universidad, como ustedes sabrán, es que la moneda tiene tres funciones. Unidad de cuenta, unidad de medida y reserva de valor. Esto es contradictorio. Lo decían nuestros ancestros de los pueblos originarios, lo dijo Silvio Gessler cuando produjo la oxidación, diciendo que la unidad y el medio de intercambio se contraponen con lo que es el medio de ahorro. Son dos cosas distintas, por eso hay que crear una moneda de ahorro y una moneda de intercambio, y no tenerlas las dos juntas, porque lo que termina pasando es una cosa ni la otra y lo que fomenta es la concentración. Y necesitamos liberar el sistema de intercambio del valor y crear otras unidades de valor y de ahorro. Y en este caso el Bitcoin, si bien algunos movimientos hasta anarquistas dirían, dicen, bueno, nos liberamos del patrón de los bancos centrales, en realidad también están generando escasez, en el sentido de que si bien es una alternativa más de comercio y es importante generar nuevas herramientas, la misma no tiene como fin crear una riqueza en sí mismo o, digamos, una discusión, sino que es más bien repetir un poco más de lo mismo, pero de otra forma regulatoria. No sé si me he explicado, pero no vendría a sustituir, digamos, las necesidades que siguen teniendo nuestros territorios y la necesidad de poner en el mercado nuestros excedentes de oferta de producción, porque la verdad que, haya o no Bitcoin, no va a cambiar esa situación. No sé si respondía a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Agradecemos mucho su presentación. Una buena tarde. A continuación, aplausos por favor. Gracias. Gracias. Gracias.